Hola amigos de Hordes, les damos la bienvenida a este video que es un especial de Halloween. En este video trataremos el tema de el origen de esta festividad. Así que bienvenidos, empezamos hablando de que la palabra Halloween se origina del arcaico inglés All Hallows Eve. Su significado al traducirlo al español es Víspera de Todos los Santos. En la época que vivimos, sobra decir lo común que es ver muchas personas utilizando disfraces. El famoso dulce o trato, pidiendo dulces en las calles, ver lugares decorados y niños haciendo travesuras. Pero no vamos a centrarnos en algo que es muy normal para nosotros. Así que hoy traigo información sobre antiguas celebraciones realizadas en estas fechas. Bueno y como vamos a hablar del origen de estas festividades también, vamos a tratar de encontrar por qué se satanizó esta fecha. Por qué a los evangélicos, a los cristianos les molesta tanto. Vamos a ver primero su origen y después por qué se satanizó. Según distintas fuentes, se originó con el nombre de Sowing, que se describe Samhain. Esta es la celebración celta más significativa durante el periodo pagano europeo. Representa el ritual de la última cosecha. La falta de desarrollo tecnológico de esa época hacía que fuera casi imposible que el ganado soportara las bajas temperaturas de la nueva estación climática. Así que debían sacrificarlos. Este día era considerado como el Año Nuevo Celta. Que daba inicio con la estación oscura. Es tanto una fiesta de transición como de apertura al otro mundo. Su etimología es gaélica y traducido al español vendría siendo noviembre. Lo voy a dejar aquí en pantalla para que podamos entenderlo mejor. Es celebrada en distintas fechas según el hemisferio terrestre en donde nos encontremos. Las cuales serían las siguientes. Hemisferio Sur, 1 de Mayo y Hemisferio Norte, 31 de Octubre. En la actualidad, el Sowing continúa celebrándose por los seguidores de los movimientos religiosos neopaganos, como la Wicca y el Druidismo. Actualmente, el 31 de Octubre lo conocemos como Todos los Santos, Halloween o el Día de los Muertos según la cultura que nos rodea. Aunque el propósito de este aquelarre ponía énfasis en el ascenso de Sowing, el Señor de la Oscuridad, desde el inframundo para observar la sutil división entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Este momento conmemoraba el inicio de la mitad oscura del año, periodo que las brujas sabiamente entendieron como el más oportuno para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos. Las brujas se conectaban con la naturaleza y la tierra, para hacerlo se guiaban por el flujo natural que ofrecían las estaciones a través de lo que pueden conocerse como la Rueda del Año, cuyo símbolo es una rueda de ocho radios, que quizás en muchas ocasiones hemos podido ver representada como un disco solar o incluso como rosetón de alguna iglesia. Y es que como símbolo no solo valía para las brujas sino también para cualquier conocedor como ellas de sabidurías herméticas. Podía representar la infinitud, la perfección divina, la relación dual pero unitaria entre microcosmos y macrocosmos. Los ocho radios además de la infinitud también eran el número de puertas al cielo según la sabiduría coránica o un número sagrado dentro del hermetismo templario, que utilizaba la forma octogonal y una cruz de ocho beatitudes que encriptaba los valores de la orden. Estas reuniones eran llamadas sabbats porque así la iglesia aprovechaba para demonizar de un tiro a los judíos y a las mujeres que todavía seguían cultos paganos. Esa difamación y condena no representa más que el miedo de la iglesia a una feminidad sabia y poderosa que no podían ni siquiera comprender, solo castigar en arranques poco maduros de autoritarismo religioso patriarcal, como bien parece señalar Alfonso Trinidad en Casa de Brujas. Como cabe esperar de las buenas brujas que siguen la tradición wicca, este calendario tiene partes que van en función del calendario lunar, los ciclos del sol y de la vegetación, y cada una de estas festividades marca el tránsito a la nueva temporada o media temporada, celebrando a los dioses y diosas correspondientes con cada ciclo de la naturaleza. Estos se dividen en sabbats menores y sabbats mayores. Los menores ocurren en el solsticio de verano e invierno y los equinoccios de primavera. Para el hemisferio sur, el 31 de octubre se celebraría el Beltane, es el último de los tres festivales primaverales de la fertilidad. Y para el hemisferio norte, el 31 de octubre sería el día en el que celebraban el Zawin, el sabbats mayor con conmemoración al año nuevo. Eso quiere decir que en principio esta celebración se llevó a cabo para conmemorar algo de la naturaleza simplemente, un cambio que es normal en el tiempo, en las estaciones climáticas, pero que con el tiempo se satanizó, se trató de muy mala manera, se golpeó. Bueno, para la iglesia nunca ha sido conveniente el hecho de que las mujeres debieran en su poder la alquimia. En ese tiempo en el que la iglesia quería controlar todo, quería controlar las medicinas, quería controlar los trabajos, quería controlar las vidas de todas las personas, había algo que se salía de las manos de la iglesia y eran las brujas que practicaban alquimia. Tenía mucho conocimiento en lo que era medicina, en lo que era calentario lunar, en lo que era el manejo de las plantaciones. Todo eso las mujeres tenían mucho conocimiento en esa época, pero la iglesia se ha encargado hasta el momento de satanizar todas estas labores que han hecho las mujeres, que han sido tachadas como brujas. Tanto como para los celtas como para las wiccas, el 31 de octubre parte un nuevo año. Sí, porque tenían que sacrificar su ganado, como lo dijimos anteriormente, entonces empezaban sus labores desde cero. El año terminaba y tenían que terminar con todas sus cosechas, tenían que recoger los frutos de lo que habían sembrado y tenían que almacenarlos, porque de ahí parte la mitad del año más oscura, que es el invierno. Por eso ellas guardaban provisiones para estos seis meses de frío en los que no van a poder cosechar alimentos. Así que esta es la información más verídica que hemos encontrado sobre esta festividad, sobre su origen. Y pues ya vemos que hoy en día es algo muy diferente, ya hoy en día están los disfraces, una celebración más infantil. Bueno, aunque de adultos también se celebra, no es la misma cantidad, pero igual hay alguna que otra celebración. Se ha vuelto más común, más social. Ya no es el culto a la naturaleza. Ahora estamos hablando de una oportunidad para que los niños se diviertan, aunque muchas iglesias insisten en satanizar esta celebración sin motivo alguno. Así que la recomendación que tenemos es disfrutarlo en familia, pasarlo de la mejor forma. La vida es muy corta como para estar absteniéndose de estas celebraciones, aunque de todas formas es el gusto de cada quien. Creo que es una fecha en la que debemos dejar que los niños disfruten. No satanizar tanto las cosas, no ver el nada negativo de una celebración que en un principio fue muy espiritual, muy natural, nada que ver con lo que ya nos han dicho, que si son cultos al diablo, que si son cosas para adorar a Satanás o para hacer invocaciones. No es una oportunidad para nada de eso, no es un día en el que se abra un portal extraño al infierno, no es un día en el que debamos asesinar bebés. Es simplemente un día en el que se celebraba un inicio de un año. Empezaba el invierno, empezaba la época fría, así que eso era su principio para la gente de aquellos años, ese era el principio de su año. Y ahora vendría siendo una celebración más, una época especial para los niños, aunque muchas personas siguen celebrándola como la época de fin de año celta o fin de año wicca. Aún hay gente que conserva estas creencias, estos pensamientos y hoy en día con tanto conocimiento que podemos adquirir, no está de más aprender algo sobre ello. Y no está de más el inculcarle a los niños el querer conocer acerca de nuestra cultura, el no tener miedo a algo porque alguien te lo dice, porque simplemente las iglesias decidieron satanizar la celebración. Y creo que muchas familias se conformaron con el hecho de creer que estaba mal celebrarlo, pero nunca se pusieron a pensar por qué está mal celebrarlo o si es verdad tanta cosa y tanta mentira que dicen que al final son puros cuentos para hacer que al mal toda una cultura que no iba de acuerdo a la iglesia. Para ganar seguidores, para ganar fieles. Y bueno, ya sabemos cómo es que funciona la iglesia. Ya sabemos que cuando algo va en contra de la iglesia, la iglesia inmediatamente ataca demonizando la cultura. Ataca muy fuerte a las personas, les hacen prohibiciones. Y no debería ser así, cada uno debería tener su punto de vista y saber lo que quiere celebrar y lo que no. De hecho, en la cultura wicca, el día 31 de octubre se aprovecha para celebrarlo en familia. Se hace una cena como la haríamos en cualquier celebración de Navidad. Como por ejemplo Navidad, Ano Nuevo. Exacto, claro. Se hace una cena, sí hay ciertos rituales, pero creo que son más rituales de limpia, de... Sí, como para su mentalidad, como para estar tranquilo. Es como quien tiene la costumbre de hacer yoga o como quien tiene la costumbre de hacer deporte. Se siente bien haciendo eso. Son rituales que te hacen sentir en calma y no consisten en nada demoniaco, en invocar a nadie. Son rituales que se hacen en familia para agradecer a la luna, para agradecer el ciclo que acaba de pasar, para darle la oportunidad al nuevo ciclo que inicia. Creo que todos tenemos derecho a creer en nuestras creencias, a arraigarnos en nuestras creencias. Y para eso es el 31 de octubre en el Wicca, para celebrar eso. Nada más que la nueva llegada de un ciclo y la despedida al ciclo que se va. Aparte, yo pienso que nosotros somos parte de la naturaleza, entonces no está nada mal tener un pequeño homenaje a la luna, al sol, al nuevo clima y pasarlo bien en familia porque somos parte de la naturaleza, cumplimos nuestra labor aquí en la tierra y aportamos nuestro... quizás no somos los mejores seres vivos que hay pero algo aportamos al planeta, a la vegetación, a los animales, algo le aportamos. Así que no está de más tener esta conexión, mantener esta... que perdure esta conexión entre nosotros y el resto de la naturaleza. Creo que eso es todo. Eso sería todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado la información y disfruten en familia estas fechas, pásenlo muy bien. No sacrifiquen bebés. Si tienen hijos... No los sacrifiquen. Consíganle el disfraz que quieran. Pasarlo lo mejor posible con su familia y celebrar, celebrar estas fechas tan bonitas. Así que los esperamos en un próximo video y hasta luego. Chao.